Amigos de Oculus, estoy aquí otra vez con mi amigo Jonathan porque se quedó porque vamos a hablar de una película que es muy esperada por nosotros y creo que también muy esperada por su director y por todo lo que conlleva esta película y pues vamos a hablar de El demonio neón de Nicolas Winding Red. Qué buena, ¿no? Muy buena, buenísima. Es que ¿sabes qué qué? Que Nicolas tiene ese ojo, como estábamos comentando hace ratito ahí abajo, que tiene como ese feeling de tipo Lars Montrier y aparte tiene también esa onda incendiada de causar el shock en el público y eso hace que hables de sus películas. ¿Te guste o no? Tú sales hablando de esa película. Sí, de hecho es algo que, bueno, yo cuando salí de ver El demonio neón no me quise como apresurar a decir me gustó, no me gustó, no sé, porque creo que sí tenía que digerirla más, pero es verdad lo que tú dices, creo que es un director que no deja indiferente a nadie, ¿no? Y bueno, mencionas a Lars Montrier y bueno, pues es que los dos daneses, ¿no? Como que ha de ver algo en Dinamarca, muy especial. Sí, el frío yo creo. El frío. Yo cuando fui al cine a ver El demonio neón, yo ya la estaba esperando, pero yo salí del cine, ¿qué? ¿qué vi? Y sí, como tú dices, me tomé mi tiempo porque de primera instancia la ves y es como un shock, o sea, es que te dio una bofetada y salí así de, ¿qué vi? Me encantó visualmente la peli, pero el contenido fue lo que dije, ¿qué vi? ¿cómo la analizo? ¿qué lectura le doy? Y con los días como que la vas, ah, ok, este simbolismo, porque está llena de simbolismo, ¿estarás de acuerdo? Sí. Este simbolismo, ¿qué interpretación yo le doy para mí? Porque tal vez tiene un significado también para Nicolás. Sí. Pero para ti es una cosa muy diferente, puede ser, ¿no? Sí, a mí también me pasó, porque creo que algo que tiene Nicolás Winding Ref es que su cine es muy visual y su propuesta siempre va por la parte estilística, entonces yo también dije, bueno, ok, tengo que digerir esto porque la parte visual me parece maravillosa, o sea, sales del cine y dices, es hermosísima, es muy buena y tiene muchos simbolismos, pero también quise tomarme el tiempo para ver qué me quiere contar, ¿no? O a ver, esto que me está contando tiene coherencia y en realidad creo que, como tú dices, tuve que dejar pasar los días porque, bueno, creo que son dos directores totalmente distintos, pero hace poco se estrenó Julieta de Pedro Almodóvar y Pedro decía que Julieta gana con los días y gana con el recuerdo y creo que esa misma frase se puede aplicar a El Demonio Neón. Yo creo que es una película que gana mucho con tu recuerdo, con tu experiencia y cómo te comunicaste con ella, ¿no? Creo que esa parte, y creo que tiene algo también muy interesante, creo que es como una especie de plastilina que cada quien puede moldear con su propia capacidad de encontrar la relación con esos simbolismos, como tú dices, ¿no? A mí me llamó mucho la atención de la peli porque desde el póster, bueno, no el póster nacional que le dio Cine Caníbal, sino el póster extranjero, que todo es un triángulo. Sí. O sea, la figura central es un triángulo y cuando vean la película, espero que lo sepan interpretar o lo sepan entender, pero es algo muy... Bueno, cuando yo lo interpreté, dije, ¿sí es eso? Dije, no, Max, qué película. Porque también el fanning tiene mucho, el talento interno del personaje, no te dicen de dónde viene, nada más sabes que tiene 16 años y que quiere ser modelo. Exacto. Pero, ¿los papás? ¿Qué onda con los papás? ¿No hay papás? Bueno, ella en un determinado momento dice que están muertos, pero en realidad no queda claro. Yo siento que esa parte es la ambigüedad que podemos encontrar, tanto en el personaje del fanning que a mí me parece la mejor actuación de su carrera hasta el momento, ¿no? Creo que este, Jonathan Nicolás Bendenrev se reflejó mucho en ella, se enamoró de ella, no sé si decirlo, si se enamoró de ella, pero sí se reflejó mucho algo que él quería comunicar a través del fanning, del personaje que hace que se llama Jesse. Y sí es cierto, lo único seguro que sabemos de ella es que llega a Los Ángeles con el sueño de ser modelo. Claro. Que tiene 16 años y que impacta, ¿no? Eso me pareció también muy maravilloso porque ahora sí que llega como a su presencia, sí es arrollador, o sea, también así como decimos de que el cine de Nicolás no pasa. Desapercibido. Ajá, desapercibido. Tampoco esta chica que llega a estas altas esferas de modelaje, tampoco pasa desapercibido, creo que llega como para deslumbrar, ¿no? Y esa idea me parece también fascinante. Pero también algo muy curioso que pasa con la peli es que causa opiniones divididas en Kahn y con la crítica. Y lo mismo pasa con su personaje principal. Así es. O sea, llega y unos la odian y otros la aman. Entonces es igual, causa una empatía, pero también causa una antipatía dentro de los mismos personajes y lo mismo hace la película acá de este lado, ¿no? O sea, la prensa la ama en mitad, en mitad. Sí. ¿No? Entonces eso habla de que tal vez la película y lo que quiso expresar Nicolás está bien comunicado. Porque tú piensas que le salió, puedes pensar, no, o no supo plasmar lo que quería plasmar y la película se torna confusa y se torna tediosa, pero al contrario. Ese tipo de directores como Lars y Nicolás lo que quieren hacer es que tú hagas tu propio diálogo con la película. O sea, él te comunica con las imágenes y te va guiando. Sí. ¿No? Entonces el espectador tiene esa comunicación directa con el director, no por medio de un diálogo hablado, sino por un medio de un diálogo interno que él te está transmitiendo por él mismo. Sí. Sí, hay varias cuestiones que mencionaste ahorita que me parece como oportunas destacar. Bueno, Demonio Neón nos llega, no, hasta eso me asombra que haya llegado relativamente tan rápido México porque estrenó en el Festival Cine de Cannes hace en mayo y la tenemos muy fresca, ¿no? Y eso la verdad que hay que aplaudírselo a Cine Cannibal que tuvieron muy buen ojo. Porque, bueno, en Cannes dividió muchísimo a la crítica, ¿no? Creo que volvemos a la art frontier a señalar a la art frontier porque son también directores muy radicales, ¿no? Que no hay términos medios con ellos. Entonces, algo que me parece muy congruente, volvemos a esta congruencia también, es que Nicolas ha tenido como un desarrollo muy exponencial y muy coherente consigo mismo también, ¿no? Entonces, ahora presenta esta película tan radical y con una propuesta, la verdad, se le decía que era un director postmoderno, creo que con esta película se coloca más allá de este postmodernismo, ¿no? Está muy adelantado su época, mucho, mucho. Eso sí. Sí. Entonces, bueno, por esa parte, pero algo que me causa mucha curiosidad es que aquí en México, si bien no ha sido recibida favorablemente de forma general, creo que sí se ha entendido mucho mejor el universo de Nicolas. Porque creo que también a la vez tiene muchos fans aquí en México que se los ganó a propósito de Drive, que a mí me parece una de las grandes obras de la cinematografía moderna. Claro. Lo que pasa es que Drive tenía una gran ventaja. Toma a un actor que está en auge, que lo vemos, que es muy versátil, que es Ryan Gosling, lo vemos en una película como Diarios de una pasión, que yo lo odié ahí, pero lo ves en Drive y dices, y no habla, o sea, habla hasta, creo que hay un diálogo a los 20 minutos de la película. Sí. Entonces, dices, tiene talento. Entonces, lo ves en el desarrollo de la película y con la excelente dirección de Nicolas, pues la película obviamente iba a dar de qué hablar, más con su historia. Y después saca la siguiente película que es con Ryan Gosling, Solo Dios Perdona, que cuando la vi yo también, es que con Nicolas no puede salir de otra forma del cine más que así de, ¿qué? Entonces, igual con Solo Dios Perdona me pasó exactamente lo mismo. Sí. Sí, a mí también. Es así, a mí me sigue pareciendo que Drive es su película más completa, más redonda, pero ahora veo El Demonio en Neón y me da mucha más curiosidad de ver sus siguientes películas, ¿no? Y aparte porque sí siento que tanto la parte visual, que si bien tiene mucha relevancia o está muy por encima del discurso, creo que sí se complementa muy bien con lo que nos quiere contar. Sí. Y hay algo que dices también que del personaje de Jessie que también viene como a dividir. Yo siento que también aquí en esta película lo que Nicolas Winding Rev también nos está hablando es como precisamente de la mujer como esta, como este ente que va a despertar la maldad. Tal vez el tráiler lo maneja un poco mal, que va a ser Jessie quien va a tener una transformación y en realidad yo veo que en la parte de Nicolas como creador y contador de historias está utilizando este personaje de Jessie como la semilla del mal, claro. ¿No? Y de cómo les va a impactar a la gente que está a su alrededor porque hay un momento en el que ella dice que ella no quiere ser como ellos, sino que ellos quieren ser como ella. Qué fuerte. Y eso en realidad creo que con eso se resume todo también lo que nos está planteando en esta película. Y me gusta mucho también cómo maneja al personaje de él, cómo se va evolucionando también y lo cuidado que es con ella también en las escenas donde se supone que ella está desnuda. ¿Cómo las interpretamos que así lo está? Pero es que Nicolas tiene algo muy importante que es un caballero con sus actores. O sea, tú ves este plano inmenso blanco donde está el fanning. ¿Cuándo habías visto un plano totalmente blanco? O sea, que no vieras nada más que blanco. Y luego ves el fanning pintado de la verdad, no les voy a aventar más spoilers porque... Pero es que esa escena... Es deliciosa esa escena. Es deliciosa esa escena y aparte tiene un significado muy fuerte. O sea, el fanning está... El personaje de Jessie es pureza, es pureza. Es pureza, sí. Y los otros tres personajes, el de Gina Malone, el de Gigi y el de Sara, que era Sara y Gigi. Es como una trinidad. Y el triángulo una vez más, ¿no? Entonces, yo invito que vean la de Demonio Neón y coméntenlos qué fue lo que significó para los que nos están viendo, ¿no? Porque yo puedo tener una lectura y tú puedes tener otra y ellos pueden tener una muy diferente, ¿no? Sí, así es. Y sobre todo, es como te digo, creo que la película se deja moldear. Y ahorita que mencionan lo de la pureza, también creo que es otro de los grandes temas. Entonces, están lanzándonos muchos, muchos temas que yo siento que más allá de que nos esté dando como esta crítica voraz al mundo del modelaje, creo que nos está haciendo una crítica a cómo consumimos la belleza en la sociedad, ¿no? Exacto. Que nos... O sea, olvídense, o sea, de que decir, bueno, es que esta película es sobre el modelaje. Creo que esa es su lectura más superficial y creo que de eso no va la película. Y es que aquí la están manejando como su primera película de terror y yo siento que no es que no es de terror. O sea, tiene algunas escenas... Tiene elementos. Tiene elementos del terror, pero aparte algo de que tal vez es un dato interesante que la filmaron en la mansión Paramore, que se supone que está embrujada. Entonces, eso también como que Nicolás le quiso dar un tono de misterio y de que Nicolás tiene mucho esta mentalidad también de llamar la atención, ¿no? Entonces, lo hace perfecto y lo hace muy orgánico, ¿no? Lo hace forzado como otros directores. Así es. Y también eso y también pues eso precisamente de la pureza contra las almas corrompidas también, ¿no? Eso me parece también de lo más rescatable de la película y sobre todo pues también eso, ¿no? Este, que en esta sociedad tal vez tan hedonista ya nada nos llena. Cuando llega una belleza nueva, pero tú ya te la quieres consumir, vamos. Exacto. Y ya no te sacia eso. Quieres ver a alguien más bello, quieres ver algo mejor y en realidad eso está... creo que a eso va el discurso de esta película. Y hace la crítica al mundo del modelaje, pero de una manera muy cruda y directa. Exactamente. O sea, es como decir que ella, que los seres humanos o las mujeres que están o los que están dentro de ese medio tienen una fecha de expiración porque ves que le dicen, es que si ya tienes 21 y ya eres una veterana, ya estás de salida. Exacto. Entonces, por eso se sienten, las otras dos se sienten delegadas por Jessy y les surge que ella desaparezca, ¿no? Entonces, este, esta presión que la misma industria en todos los casos, cinematográfica, del teatro, en todos los casos, hace sobre sus participantes o los que lo incluyen, que sea brutal. Sí, sí, esa parte también me parece muy destacable y también muy impactante, ¿no? Creo que sí es una propuesta muy, muy, este, sin medias tintas, ¿no? En ese aspecto. Bueno, y como comentábamos que, pues este, este mundo del modelaje y que no solamente el mundo del modelaje, sino también el mundo del cine, el mundo del teatro, presionan a su participantes, a, a, o les inculcan esto de la fecha de expiración que ellos tienen con su propio talento, ¿no? Claro. Entonces, esto empuja que los elementos, o sea, el, 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 la materia prima que es el ser humano sea algo que tiene caducidad. Claro. Y esto es lo que Nicolás trata de criticar y de, de alguna forma, echar en cara a la industria o a todo tipo de industria, pero además a la industria del modelaje que, que siempre nos enteramos que cierta modelo está deprimida o tiene alguna enfermedad de, de problemas de alimentación. Es por esa misma presión y creo que Nicolás lo plasma a su manera en esta película de Nío Andimo. Sí, exactamente. Y algo también que me llama, pues, la atención en, en este aspecto es, pues, los contrastes, no solamente está haciendo como el contraste de esta pureza contra las, ya, esta corrupción de estas chicas, ¿no? Eh, sino también, pues, como hace el, el, la, las estas dicotomías también de, pues, obviamente de la, de los cuerpos ya muy plastificados y esta naturalidad que, que tiene el personaje de Jessy, ¿no? Y hay algo que menciona, muy importante, y que ya lo mencionaste, esta evolución del personaje de Jessy, como llega pura y hay un punto en la película que se está volviendo como ellas, ¿no? Sí. Que es en esta escena del restaurante y, y ella ya tiene hasta la mirada corrompida, ¿no? Entonces, a mí me impresiona mucho el fanning, es que es buenísima, o sea, yo la veo y digo, ¿de dónde salió esta niña? Pero bueno, ves la evolución y cuando la ves en esa escena con este peinado que se ve súper guapa, y dices, es otra mirada, es otra, ya lleva otro espíritu, entonces, eso es lo que logra Nicolás con la buena dirección, la buena historia y también con el respeto que él tiene por su propio género. Claro. Porque él tiene, no puede, no podemos encajonar a Nicolás en un género, no es un género de drama, no es un género de terror, es un género extraño que él nos tendrá que definir, ¿no? Entonces, creo que esta película es lo que mejor lo define y creo que de su carrera es la más brutal hasta el momento, porque Star Drive, que es una película de acción, por así decirlo, y solo Dios perdona que también entra dentro de lo inclasificable, pero esta es brutal. Sí, también coincido contigo, coincido con eso también, creo que es difícil de clasificar y yo creo que diría que es puro Nicolás Winning Red, o sea, si tú quieres saber cómo es o sus obsesiones y todo, porque las están desde la parte visual, desde la parte musical y de los colores, ¿no? Creo que eso es. Y bueno, a mí hubo otro de los personajes que se me hicieron muy buenos, que fue precisamente el de Jenna Malone, que hace a Ruby. Creo que no se puede entender esta película a través solamente de Jesse, sino creo que la mancuerna precisamente del personaje de Jenna Malone es el complemento ideal, a mí me parece fascinante ese personaje. El cambio del personaje de Jenna Malone es, y esto es gracias a la capacidad que ella tiene de hacerlo, este personaje camaleónico de ser primero bueno y luego malo, no es spoiler, pero bueno. Es muy importante y es un detonante también dentro de la película, porque ya hay una parte donde la película es oscura, pero hay un punto donde la película se torna más oscura aún, que es la escena con el cuerpo, ¿sabes? Sí. Entonces, la película da estos tonos, estos matices que van dentro del negro, va a más oscuro. Exacto. Entonces, eso es lo importante de esta peli, porque tú piensas que tiene una línea de un tinte, pero va negro, negro, oscuro, oscuro y más oscuro, o sea, no tiene un punto medio sobre esa gama. Sí, y precisamente como dices, o sea, es una película que para nada es predecible, porque hasta llega un punto en el que yo dije, bueno, las otras dos modelos como que van a llegar a un punto en la trama en la que van a desaparecer, ¿no? Pero en realidad es todo lo contrario, y lo hace con una sutileza, que eso es precisamente lo que te gusta de, bueno, lo que yo busco en una película, ¿no? Que te sorprenda, porque tú no ves venir eso, ¿no? O sea, hay como una maldad que se fragua ahí, ¿no? Exacto. Es una maldad, están las envidias, están todo esto, pero tú dices, bueno, ¿y cuál va a ser el detonante? Y te va saliendo. Y cuando sale, tú dices, no, bueno, y también como lo dijiste hace ratito, ya llega un punto en la película en la que tú dices, bueno, es que está, es una película turbia, oscura, tú dices, no puede ir más. Sí, pero bueno. Pero en realidad, o sea, es eso, tú, ya llegan, hay varios, tiene varios clímax de hecho, pero creo que el final a mí me impactó bastante, el que ocurre en la piscina, que cuando ustedes lo vean, ya sabrán cuál es. Es un poema eso, ¿estás de acuerdo? El inicio, esta toma inicial, este plano que empieza con un close-up y termina con una toma abierta es, yo creo que de los mejores planos que yo he visto en el cine, o sea, muy simétrico, Nicolás está como obsesionado también con esta simetría y el final es totalmente lo contrario, es una toma muy irregular y es, no como platicar de una película sin despoiler, pero esperamos que ya la hayan visto y que comenten y que compartan esta crítica para que más gente la pueda ver, porque en México no estamos tan acostumbrados a este tipo de cine. Exacto. La gente sale de, pero es que de qué trató, es que no le entendí o qué aburrida, porque la película llega casi al punto de ser contemplativa por la falta de diálogo, pero va más, Nicolás se comunica más allá del lenguaje hablado, él se comunica por medio de las imágenes de la música de Cliff Martínez, que es un soundtrack increíble, entonces, si tienen la oportunidad de verla, véanla. Sí, eso sí, porque en realidad, creo que a todos los que ya conocen a Nicolás y son fans de su trabajo, van a salir de ahí maravillados, la verdad, lo van a amar más, ¿no? Y quienes no lo conocen, pues sí, vayan a ver esta nueva propuesta, como les decimos, tal vez, no a todos les va a gustar, va a ser como muy dividido, pero pues siempre es interesante, ¿no? El hecho de conocer algo nuevo, algo que no te dan digerido y algo que tú debes de buscar ese significado, creo que eso es lo importante. Es lo importante y creo que ese es el chiste del cine, ¿no? Que haga clic contigo y que tú lo apliques a tu propia vida y que te encuentres en la peli, ¿no? Creo que eso es lo importante del cine. Sí, así es, y pues bueno, no sé qué más te pareció, qué más quieras destacar, si hay algo que se nos haya olvidado, seguro, ¿no? Que ya yo me imagino que los comentarios ya nos van a ayudar para continuar la conversación, pero creo que es del... Bueno, yo, todavía nos faltan unos meses, pero creo que va a estar en mi lista de los... Yo creo que sí también de la mía, o sea, yo la verdad es que me quedo con esta película, muy agradecido con Nicolás porque realmente tiene respeto por lo que él hace, por el cine, lo que muchos directores en la industria no lo tienen y eso también se lo agradezco mucho a Lars Von Drier que respetan su propia ideología y van sobre esa línea y aunque los vete de Cannes como a Von Drier, o sea, él sigue y él sigue haciendo su cine y no hay quien lo quite de esa línea, ¿no? Entonces Nicolás va por eso mismo y es lo impresionante y es lo que agradeces porque es original, te gusta y tiene esa chispa, pero no es... es una chispa muy diferente a la que tiene, a la que puede generar una película americana o... entonces es un sabor muy diferente, esto es como carne cruda, si les gusta la carne tártara puede ser más comparada con la carne tártara cuando Hollywood te vende la hamburguesita ya hecha, ¿no? Entonces es un platillo muy bueno, o sea... Y aparte me parece muy curiosa tu analogía... Que lo compare con la comida... Porque, ya que lo vean, porque hay temas si del vampirismo, si del canibalismo, si de la necrofilia... La necrofilia... Y está muy interesante, ya no les diremos más... Ya no, si seguimos cinco minutos más, ya creo que spoileamos toda la película, ¿no? Ya, el video... Y por eso digo que es muy interesante tu analogía, pero tienes toda la razón... Sí, sí, cuando la vemos van a tener una analogía... Sí, pues ahí lo tienen amigos, es el demonio neón, imperdible de este mes, de este año, imperdible si eres amante del cine, imperdible si eres amante del trabajo de Nicolas Winding Rey. Y si te gusta el fanning también, ¿no? O sea... Ah, claro, del fanning que tienes público, el fanning. Qué raro, porque destaca más que su propia hermana Dakota. Bueno... Ese es otro tema. Ya, 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 para vosotros estemos más escabrosos, creo, pero creo que ha sabido elegir mejor sus papeles ser fanning, y sí ha tenido una carrera más constante, porque un tiempo Dakota creo que se alejó, ¿no? Sí, sí, se unió Crepúsculo y va y se nos fue Dakota fanning. Así es, pero pues bueno, imperdible nos comenta qué les pareció para seguir con nuestra discusión, y pues bueno, Jonathan, pues muchas gracias por estar aquí acompañando y hablar de esta gran película. No, es un gusto, y compártanme el video, compártanlo. Sí, compártanlo. Soy Alejandra Lomeli y esto es Oculus Todo el Cine. No. 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 Despedimos. Sí.